Y ya que estamos hablando de Claudia Sheinbaum, pues ayer se confirma lo que ya le habíamos venido comentando que será Martí Batres Guadarrama el que se va a quedar al frente del gobierno de la Ciudad de México cuando ella haga oficial su renuncia para contender por la candidatura de Morena. Dijo que se mantienen todos los secretarios y secretarias de gobierno de la Ciudad de México en el cargo y se les asignaron ya tareas específicas. En el caso de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, estará coordinando todos los trabajos de seguridad y del Gabinete de Seguridad y Justicia. También estuvo presente la maestra Lucerena González y la doctora Claudia Sheinbaum dijo que estará a cargo ella de coordinar todas las tareas técnicas del gobierno desde la Secretaría de Administración y Finanzas y hasta las obras públicas y acciones que se están desarrollando todavía actualmente en el gobierno de la Ciudad de México. Vamos a escuchar cómo es que se da este anuncio. El día de hoy quiero anunciar que el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, se queda al frente del gobierno de la Ciudad de México, lo cual tendrá, por supuesto, que ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. Martí Batres es un hombre honesto, conoce la Ciudad de México, ha sido subsecretario de gobierno cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, hoy secretario de gobierno, fue secretario de desarrollo social en el periodo en el que Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno, fue presidente de Morena, el primer presidente de Morena, y hoy senador de la República por la Ciudad de México con licencia y ha desempeñado pues su trabajo al frente de la Secretaría de Gobierno. Están aquí Luz Helena González y Omar García Jarfush, porque en acuerdo con Martí Batres Guadarrama, quiero anunciar que primero se mantienen todos los secretarios y secretarias del gobierno de la ciudad. no me acompaña en este periodo más que por lo pronto Paulina y se quedan todos al frente. Pero en particular, en acuerdo con Martí, estamos dando tareas especiales. En el caso del licenciado Omar García Jarfush, secretario de Seguridad Ciudadana, él estará coordinando todos los trabajos de seguridad ciudadana y el Gabinete de Seguridad y Justicia. Por supuesto con Martí, pero Omar es importantísimo para mantener la seguridad en la ciudad y queremos darle confianza a todos los ciudadanos y ciudadanas que Omar estará en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que estará coordinando todas las labores de seguridad y construcción de la paz. Y en el caso de la maestra Lucelena González, ella estará a cargo de coordinar todas las tareas técnicas del gobierno. ¿A qué me refiero? Por supuesto, la propia Secretaría de Administración y Finanzas, pero ustedes saben que hay un número muy importante de obras públicas, de acciones que se desarrollan en el gobierno de la ciudad y ella pues trae ahora toda la película de cómo se llevan a cabo todos los contratos, está al tanto, entonces por supuesto va a estar a cargo de ello. Un año se queda Martí Batres en el gobierno de la Ciudad de México y adivina quién está teniendo un camino ya pintadito para la Ciudad de México. Perla, hemos estado tocando madera. Yo la abrazo, yo la abrazo siempre, cada que me duermo digo, por favor que no pase esto cuando hago mi oración de las buenas noches. Mi ángel de la guarda. Mi ángel de la guarda. No permitas que Ricardo Monreal llegue a la Ciudad de México. A ver, porque vamos a poner algunos temas serios sobre la mesa. Sí. Se bajó ya Rosa Isela, que de acuerdo con la encuesta del financiero del día de ayer, era la que estaba mejor posicionada para ser candidata de Morena para la jefatura de gobierno. Ya se bajó de la contienda porque no va a renunciar y va a continuar con el presidente López Obrador hasta 2024. Quién todavía está, veremos la situación de Ariadna Montiel, que tiene un papel importantísimo en el gobierno federal porque pues es la encargada de los programas sociales y que está haciendo campaña. Ha estado pagando publicidad, se ha estado promocionando y ha dicho también claramente que quiere ir por la jefatura de gobierno de parte de Morena. Bueno, entonces tenemos, pero todavía no sabemos si en la reunión del martes renunció o no. Sí, porque se le pregunta cuando ingresa que si ella va a ser una de las personas que va a presentar su renuncia y dijo, veremos, todavía no confirma si no. Todavía no está confirmado. Pero lo que sí había mencionado antes, incluso aquí cuando vino con los periodistas a una entrevista sobre los programas de bienestar y todo el trabajo que ha realizado desde esta secretaría, le cuestionan si sí va o no va por la Ciudad de México y dijo, no lo descarto, o sea, sí, sí voy, sí quiero ser partícipe para contender en el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ahí está. Ahí está todavía con Acerisco Ariadna Montiel. Lo de Martí Batres. En la conferencia de ayer, sí le preguntan, oigan, ¿y usted qué opina, Martí Batres, de que pues le están cortando las alas prácticamente para ir por la candidatura de Morena para la jefatura de gobierno? Porque pues Martí Batres ha sido como un candidato, ya que un eterno candidato, ¿no? Por la jefatura de gobierno por parte de Morena. Y pues el día de ayer, con esta asignación, pues ya le quitan esa oportunidad. Es decir, todavía en muy poco tiempo, varios de los que estaban señalados para la jefatura de gobierno de parte de Morena ya quedaron fuera. Y eran dos fuertes, que eran Martí Batres y Rosa Isela Rodríguez. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué queda. Clara Brugada claramente sí quiere ir. Sí, y lo ha dicho. Ella está súper puesta. Vamos a ver si sí renunció, no Ariadna Montiel. Pero pues también lo que se ha estado manejando de que Monreal ha estado negociando la candidatura, lo veo difícil porque como ya descartas a dos mujeres que están trabajando para la candidatura, con un Monreal que no estaba ahí, pero no lo, o sea, lo veo difícil, pero no imposible. Sí, no se ve imposible, pero también recordemos que él ya había sido partícipe en las elecciones pasadas para contender por esta jefatura de gobierno. Termina siendo Claudia Sheinbaum, quien se lleva la candidatura por parte de Morena y quien gobierna estos cinco años en la Ciudad de México. Llega ahorita Martí Batres, que definitivamente pues ya le cortaron estas alas para hacer un gobierno más extenso, más grande. Le deja nada más este año al frente de la Ciudad de México. Pero Ricardo Monreal también empezó a decir que no descarta ir por la Ciudad de México. Y recordemos lo que le dice Kenia López Rabadán en el Senado de la República cuando se despide. A pesar de que le agradece y todo, y le dice que no va a haber piso parejo, ya sabemos estos comentarios que hace la senadora panista, termina diciendo, pero si va por la Ciudad de México, ahí nos vemos porque yo también voy a estar en esa boleta. Eso son las palabras de Kenia López Rabadán a Monreal. Se las pasamos el día de ayer. El video, de hecho, lo tienen aquí en el canal de YouTube de Sin Embargo Al Aire, pero son también varias las voces que indican eso, ¿no? Que también estaría negociándose en estos puestos de consolación, por decirlo de alguna manera, que ya se establecieron el domingo, o sea, porque se establecieron formalmente, que quien gane la encuesta tiene que buscar también un puesto, bueno, un buen puesto para los otros que también contendieron por esa candidatura. Entonces, pues bueno, hay que tenerlo muy, muy presente para ver qué es lo que ocurre con la candidatura para la Ciudad de México, aunque también no veo muy factible que ocurra ahí sí un dedazo o una asignación directa para elegir a ese candidato. Tendría que replicarse lo que ocurrió con el de la presidencial, establecer ese método de la encuesta, así que pues no estaría tan fácil para quien quiera o quedarse con la candidatura de la Jefatura de Gobierno como premio de consolación. También tendrían que pasar por ese periodo de las encuestas, así que bueno, se está poniendo difícil, todavía no está nada definido para Morena y la Jefatura de Gobierno, que también tiene que ser algo muy inteligente, porque recuerden que apenas en el 2021 se da este quiebre y pues como la oposición ganó casi la mitad de la Ciudad de México un territorio que era para la izquierda, primero para el PRD, luego pasa a Morena, pero pues después de 2021 las cosas se ponen complicadas, así que la designación del candidato, la candidata para Jefe de Gobierno tiene que estar muy bien cuidada, porque sí es un territorio en riesgo y que pierda Morena, la Ciudad de México, sería algo similar a lo que ocurrió que el PRI pierde el Estado de México, es decir, un bastión importantísimo. Importantísimo, que ha estado gobernado por la izquierda, como bien mencionas, Dani, y estaba viendo los comentarios que ustedes nos están dejando aquí en el chat de Café y Noticias, porque mira, por ejemplo, dice Laura CH, Ariadna no se le conoce tanto como a otros, ¿quién es Ariadna Montiel? Es decir, sí, no ubicamos mucho a esta funcionaria, pero es encargada de estos programas sociales, los programas de bienestar. Sí, la Secretaría de Bienestar. La Secretaría de Bienestar, que tanto ha estado impulsando esta administración y que incluso yo les recomiendo que cuando termine Café y Noticias, vayan a ver la entrevista que le hacen los periodistas, porque en esta entrevista que es extensa, ella explica parte del trabajo que realiza, parte de las funciones que ha tenido en esta administración, los logros que ha mantenido, pero también nos mencionan aquí a Clara Brugada. Y entonces, sí, también coincidimos que Clara Brugada está muy posicionada, Clara Brugada, pues nada más y nada menos que está a cargo de la Alcaldía Iztapalapa, una alcaldía que de por sí es grande, es inmensa. Es una ciudad por sí sola, o sea, prácticamente. Es una ciudad, sí, solitita. Entonces, pues ella misma lo ha dicho, gobierno ya un gran territorio de la Ciudad de México, ya lo que venga después, pues ya es gran, gran reto. Pero sí, Clara Brugada, sin embargo, está más posicionada que Ariadna Montiel. Vamos a ver si Ricardo Monreal no termina sumándose a esta decisión para elegir al candidato que vaya a gobernar la Ciudad de México. Tiene que ser, sí, una decisión muy acertada para que se mantenga este bastión para la izquierda aquí en la Ciudad de México.